Hola, soy Tiza, bienvenidos a un nuevo capítulo de Molitizo, donde hoy traemos un juego, bueno, el juego es la segunda parte, no traigo, están ahí, lo único que os enseño sería hablar con más propiedad, os voy a enseñar dos jueguitos que es del mismo, la primera y la segunda parte, Populous, como habéis visto, están para muchas plataformas, incluido PC para MS2, que es donde yo jugaba originalmente, pero en esta ocasión lo vamos a ver en, si me deja, en Super Nintendo, tanto el 1 como el 2, vamos a ello, esto parece, no sé si va, no va, que teclas son, voy a mirarlo, no tarda mucho, y ahora vuelvo, no lo conseguí, que es que lo tenía asignado al Justy, y tengo el Justy allí, en otro sitio, así que, ya, ya lo he cogido, a ver si suena, Uy, anda, que ahora que me acuerdo, que este, este emulador se clavaba, ¿no? ¿o no? Ah, no, se puede jugar bien, se sabe que se clavaba con el, con el, no lo diré, con el capturador, y no se podía jugar, pero, yo que sí, bueno, explico un poco lo que es Populous, de hecho, es muy posible, no, posible, no lo tengo planeado, una futura serie, de Populous 3, ya que ya es para PC más avanzado, y he conseguido hacerlo funcionar, en el ordenador, a ver, vamos a quitarlo, así me deja, hay una tecla que hace, ahora, que se quite la, Z, 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 que había abajo, a la izquierda, bueno, vale, voy a dar, para que veáis, que se quite, y se pone, esa, Z, 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 abajo a la derecha, a la izquierda, no, a la derecha, perdón, abajo a la derecha, y en la Z, 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 o sea, que es que, se me lo juega en pausa, si está en pausa, pues, no me hagas, y luego, con uno, subimos terreno, y con otro lo bajamos, luego hay otra tecla, esta, creo que es, así, que hace, nuestra misión es, ir allanando terreno, para ir consiguiendo, acólitos, o seguidores, que bien hablo, eh, acólitos, creo que sí, quizás sí, imagina que estoy metiendo la pata, en los seis acólitos, bueno, pues, conseguir seguidores, que eso sí se hace, así, y esos seguidores provocan fe, que hace que tu, tu secta, o como tu religión crezca, vamos a darle a este, paz, no, ese lo he hecho mal, pero bueno, es un truco, ir cogiendo, ir dándole a todas, que se vayan, haciendo un terreno, pues, esto lo hace automático, luego, cuando tiene más poder, ahí donde estaba lo de la Z, 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 eh, veis que hay terremotos, y, y, mogollón de cosas más, esto, en vez de hacerlo a esta altura, le voy a bajar un poquito, ahí, vale, para que se ponga a la misma altura que la otra, y así, ir allanando, todo a la misma altura, porque si no, si hacéis cada una una altura, pues, ahí va a quedar, ahora, esa otra, este como no sea que la altura está, uno que esté cerca de otro, bueno, venga, vamos a usar esta por ahora, de la frente, entonces, no voy a estar mucho rato, porque hay una segunda parte, y la quiero ver, también, la tercera no, porque de la tercera es posible que, como comento, haga directamente una serie, vamos a subir este, ahora con este, subo y bajo, vale, ya no le doy, no, le doy, a este, vale, vamos a ir rápido, este para abajo, va a estar a la misma altura que los otros dos, lo que lleva las cruces es el, el profeta, o profeta, bueno, yo creo que se ha visto un poco, parece muy simple el juego, eh, la verdad, la verdad, pero, vicia, mogollón, el otro día lo estuve, para que veáis un ejemplo, otro día, lo estuve probando para ver si iba y tal, para hacer el, el capítulo, y al final lo acabé jugando, que horas y horas, así que, como, me conozco, y me enrollo con 3D pipa, lo voy a dejar aquí, vamos a pasar al otro, estamos, como la segunda parte, es sencillo, por Nintendo, tiene un subtítulo, digamos, era el Populus 2, de, vamos a ponerlo, Imaginar, el creador del Populus es Peter Mullines, creo, recordad, eh, que, ha sido unos juegazos al principio, mira, tengo aquí el continué, del otro día, para que veáis que no os miento, Populus 2, Trails of the Olympian Gods, las pruebas de los dioses del Olimpo, la tierra, tiene fases, el otro también, va conquistando, luego hay una batalla final, donde se enfrentan, todos, Prometeos, aquí te explica un poco, como funciona, y tal, bueno, vamos al lío, es muy parecido, de hecho, la segunda parte, lo único que está, en los gráficos, como veis, están bastante mejorados, pero bueno, la idea es la misma, y aquí, se ve, arriba a la derecha, en el, aquí con estos cambias, con este, ah, vale, ese es el de Ayana, Ayana, como decía, arriba a la derecha, veis ese coliseum, donde se van viendo los, los, los subtítulos, que vas teniendo, y tienes que ir creciendo, vamos a poner, esta de aquí, ahí va, bueno, me varía, igual, el ratón es mucho más, más cómodo, jugar, de hecho, estoy pensando, incluso, en bajarme el juego, para dos bots, el emulador de MS2, y ahí cargará el juego, porque, es uno de mis juegos, preferidos, este, lo era, y lo sigue siendo, aunque hayan pasado, 10, 15 años, claro, el concepto es, genial, de hecho, Murinés, ahora dice, que está haciendo, un nuevo Populous, tal, pero, yo creo que, la esencia que tuvo, en este juego, sería fácil, hacerlo, pero tendría que ser, con esencia, y, creo que le mete, demasiado cosas, nuevas, un poco, un pequeño ruido, de fondo, ese en el emulador, pido disculpas, y, es por el sonido, que si, es cierto, que al final, el, lo diré, el, 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 el capturador, si el lentece un poco, hay un truco, para generar, nuevos aldeanos, que yo usaba, que es, aquí en medio, por ejemplo, que están ya las dos, a la tope, y tú, subes un, uno de estos, pues se hace más pequeña, las tres de más pequeñas, pues la población, que hay aquí, que había antes, ya no cabe, en una casa más pequeña, entonces genera un muñeco, que genera una casa nueva, un truco curioso, no hace tiempo, cuando jugaba esto, a esa copa con así, si está que salga un keko, creo que va por la bandera, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, ahora sí, que yo creo que, diez minutillos de vídeo, está bien, y como muestra, un botón, solo he visto lo de, Super Nintendo, es Super NES, pero está para Atari, para Amiga, para PC, para, no sé si es para, Spectrum, bueno, como voy a dejar, toda la información de la wiki, de la ROM, de todo abajo, como es habitual, en la información, que para eso están, en la información del vídeo, pues ahí lo podéis, leer, espero os haya, gustado, darle a me gusta, si es así, también, también agradecer, el visionado, del vídeo, a todos los que lo habéis visto, y bueno, comentar, suscribiros, ya me quedo aquí, jugando, y que se despida, mi keko, que para eso, lo he hecho, bueno, lo ha hecho una amiga, bueno, una amiga, sí, la conozca de la amiga, Lucy, pero bueno, la animación, la he hecho yo, no sé hablar, venga keko, sal, que me enrollo, con 3D pipas, propagar, la palabra, desde la tiza, y bye bye, y hasta otro ratito, go in, ¡Gracias!